Eran las cinco de la mañana, un seminarista, un obrero Con mil panteles de solvencia, no le dan pa' ser sincero Eran las siete de la mañana, un menú por uno al bañadero Buscando a cualquiera su precio, buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana, un obrero y ocho de enero Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal, en el asfalto que me va a encontrar Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y seguimos bailando con Luis Astolfo González y su conjunto ¡Oh, oh, oh, oh! Buscando visa la necesidad! Buscando visa, que rabia me da Buscando visa, golpe de poder Buscando visas, que más puedo hacer Buscando visas, para naufragar Buscando visas, parte de la mar Buscando visas, la razón de ser Buscando visas, para no volver Buscando visas, para no volver